La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica. Esta posibilidad se viene explorando por parte de la empresa Cotraur en Urrao. En esta iniciativa estamos contribuyendo de alguna manera a lo ambiental con la instalación de 67 paneles solares en nuestra estación de combustible Zeus con el fin de poder garantizar por supuesto un ahorro también en el consumo de energía pero garantizar también las apuestas de sostenibilidad que desde el sector público y privado se deben de empezar a trabajar con mayor fuerza en el planeta como tal pero nosotros aquí hemos tomado esta iniciativa y creo que somos pioneros. También la empresa transportadora ha incursionado con los bonos de carbono que no es más que la búsqueda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de una participación efectiva y sostenible con el medio ambiente. Todos los que consumimos combustible tenemos una contribución a un impuesto que se llama impuesto al carbono. Desde esa iniciativa también estamos con CO2-0, una compañía que hace compensación en zonas de bosques comerciales o nativos también a los procesos ambientales. Entonces desde la contribución que hacen quienes consumen nuestro combustible también están aportando a que familias inicialmente en Colombia, yo espero que sea en el futuro familias de Urrao se puedan beneficiar con la compensación también ambiental que ellos tienen con el tema del oxígeno en los bosques. Dos alternativas valiosas, responsables y coherentes con el cambio que busca el mundo hoy, pero también a futuro para quienes las implementan disminución de los costos energéticos y de los impactos negativos sobre los distintos ecosistemas.